La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Ustedes! No necesito silencio, yo no tengo en quien pensar No necesito silencio, yo no tengo en quien pensar No necesito silencio, yo no tengo en quien pensar Tigre, si vos te parás, se paran todo, dale Tigre ¡Mira cómo se paran todo, Tigre! ¡Miserial! Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas son de nosotros, las vaquitas son del fondo ¡Gracias! 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 Las penas y las vaquitas se van por la misma senda ¡Gracias! ¡Gracias! Si la banda no quiere dejar de tocar ¡Gracias! ¡Gracias!